Música Mira, yo vengo a este festival porque es uno de los mejores de la provincia, ¿verdad? Aparte, que el mejor de la provincia es el mejor pueblo del país, del país. Y yo vivo de esto. ¿Cuánto tiempo hace que viene al festival? Bueno, sabemos que hace mucho que trabaja con todo esto. 40 años. Te digo, 40 años más o menos que vendo, pero el primer festival que se hacía, venía yo de aquí, del pueblo, cuando estaba el festival, eran los caños de agua que tiraron en el fondo. Las aguas danzantes. Sí, sí, sí. Pero el paso de las tropas, ese fierro, ahí los festivales, ahí antes se vendían los números para la comida, para beber, para todo eso. Y después progreso a través de los creadores del festival. Cuéntame un poquito sobre las clásicas tortillas que no pueden faltar en nuestro festival. Y ¿sabés por qué nos pueden faltar? Porque esto es de esto del festival. Si no hay tortilla, no hay festival. Y si no hay música, no hay festival. Aparte del señor, ese señor, es muy tortillero, tortillero, otra cosa, tortillero. Y bueno, en buen sentido, te decís. Sí, claro, claro. En buen sentido. Ay, buen sentido. Es como, oye, ¿me entiendes? Y nosotros vivimos de esto. Por ejemplo, la primera noche fue muy poco. Anoche, en de esa. ¿Me entiendes? En buen sentido. En buen sentido. Entonces, si uno vive de esto, y aparte de eso, nosotros la vendemos, antes la hacíamos con carbón. ¿Me entiendes? Hoy es gas. Pero, y aparte de otra cosa, te digo, el pueblo esto, ha recibido mucha gente de afuera, y hay gente que se ha quedado, porque yo, hace 50 años que yo vendo, y después me fui y vuelvo. Pero, eso es lo que vendemos. Y te digo, me van a ver, por ejemplo, la gente, y aquí la gente es mejor. Yo, hace 50 años, prácticamente que me he ido del pueblo. Pero, todo el mundo te conoce, hola, ¿qué tal? ¿Me entiendes? O sea, que no me he ido. Al fin de la vida, no me he ido del pueblo. Es la mejor tortilla. Ya, ¿qué costo tiene cada una? 30 pesos. Bien accesible. Ah, bien. Se ven muy lindas, aparte gruesitas, calentitas, especiales. Sí, sí. Hacemos la tortilla, no para el negocio, sino para que le guste a la gente, saborice a la gente. ¿Me entiendes? Y después, le vendemos el agua caliente, para el mate. Tenemos todo. Hasta, mire, te digo una cosa, hasta mí, serio, vendemos. Bueno, con respecto a los precios, son bastante acomodados, porque vengo directamente de fábrica. Y los talles, tenés variados, desde el talle 34 hasta el 66, que es una especial. Bien. Muchos pantalones, remeras, ¿qué más hay? Tenés pantalones, tenés remeras, tenés bermuda, llores para damas, vestidos, camisas, camisas de hombre. Pero, bastante bien, bastante bien. ¿Ya han venido en otras oportunidades al Festival de Villa del Rosario? No. Es la primera vez que vengo acá, a este festival. Muy lindo. Dicho sea de paso, muy lindo el festival. ¿De dónde viene? De Anfunes. Bueno, ¿y cómo ha sido el movimiento? La gente se acerca, pregunta, observa, se ha vendido, ¿cómo fue? En sí, la gente, o sea, en su primer momento, hace como de costumbre en todos los festivales, pasa, mira, observa los precios. Y después se decide. Anoche se trabajó bien y, bueno, espero que hoy sea exactamente entre mí. Sí, 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 por supuesto. Viste que las mujeres de por sí, si no tienen probador, no te compran. Claro. Y los precios son bastante acomodados. Tenés pantalones desde 200 pesos hasta 400, 450 pesos los especiales. Bien. Pantalones de jean, también bermudas de jean, estamos viendo. Tienes pantalones de jean, bermudas de jean, tenés de gabardina, tenés llores de gabardina para damas, que es lo que más sale, ¿no? Bien. En este, por la época. Bien, también para los caballeros vemos musculosas, camisas también para más chicos. Musculosas, camisas que están en promoción. Una a 200 pesos, dos por 300. Bastante acomodados los precios. Bueno, son todas prendas de fábrica directo. Sí, sí, sí. De ahí los precios que manejo, ¿no es cierto? Porque venimos directamente de fábrica. Y van así por distintos lugares, cuando hay eventos, ferias, ¿cómo es? Y recorremos todo el país en distintas provincias. Hacemos fiestas religiosas y hacemos festivales como estos. ¿Y de acá de Villa del Rosario tienen fechas o lugares que van a ir? Sí, de acá, si Dios quiere, mañana a la tarde ya estoy instalándome en Jesús María. Y ahí en Jesús María se quedan varias noches. En Jesús María, sí, hasta el 16, que termine el festival y tres días después.